muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a ebz gamer y bueno como siempre estoy intentando traer vídeos nuevos y se trae un contenido variado pues en este caso hoy os traigo un gameplay de este juego de house flipper como podéis ver en vuestras pantallas un juego que creo que no es muy conocido y un juego que creo que está más enfocado al público femenino vale como yo también tengo suscriptora pues hoy he decidido traer este juego este juego que se lo compré yo a mi mujer el año pasado creo que salió en junio se lo regalé por su cumpleaños y bueno lo compré a 13 euros en rusia vale que si no sabes comprar en otras e-shop te dejo por aquí arriba el enlace al tutorial que tengo en mi canal en el que te enseño a crearte una cuenta en otro país vale por si quieres aprovechar y crearte una cuenta para aprovechar las rebajas y las ofertas que salen en otros países sobre todo en sudáfrica en rusia que podemos comprar con nuestra tarjeta de de crédito española vale como comento sólo compré a mi mujer a mi mujer le gusta mucho el canal divinity ahí hay un programa de dos gemelos que compran casa la reforma y la venden más cara y eso básicamente es este juego que tenemos hoy que traigo y aquí al canal vale como veis en la pantalla el juego ahora mismo sale en inglés pero si nos venimos aquí a setting general lo podemos poner en español vale esto es algo que en playstation está también este juego pero en playstation está en inglés es un un fallo gordo aquí como veis en la nintendo si lo tenemos completamente en español y bueno como comento el juego básicamente nosotros somos una empresa de construcción y reforma al principio nos encargarán trabajito de limpiar las casas pintarlas en cuatro cositas hasta que podemos desbloquear el poder comprar casas viejas reformarlas y poderlas vender en subasta hoy os enseñaré un poco cómo va la mecánica vale no creo que llegue hasta haré un trabajo y todo para que veáis cómo va por si os llama la atención y os gusta para ya sea para vosotros o para como hice yo para vuestra mujer o novia pues que lo tengáis en cuenta veáis como como es y si os gusta pues os decidáis a comprarlo vale vamos a darle a nueva partida el juego la verdad que está entretenido te ofrece muchas posibilidades a mi hija de 10 años le gusta también bastante bueno dice bienvenidos a house flipper este juego te permite comprar renovar decorar y vender casas renovadas de momento tendrás que conformarte con esta chabola a la que puedes llamar tu oficina y con un ordenador portátil que será tu base de operaciones bueno pues como dice está en nuestra oficina vale que también la podemos decorar y ponerla a nuestro gusto de momento veis que está hecho una mierda tanto por fuera como ahora vais a ver por dentro vale vamos a ir poniendo esto un poquito más visible por aquí vamos a cerrar la puerta que no nos entren ladrones aquí tenemos un cuarto de baño que también está para tirarlo y aquí ahora enfocamos el ordenador el ordenador portátil te permitirá recoger pedidos comprar casas y moverte entre ellas aún no puedes permitirte el lujo de comprar una casa pero parece que tienes tu primer pedido en el buzón de correo electrónico como he dicho el tema este de comprar las casas y demás es un poquito más para tanto vale tenemos que ir desbloqueando cositas de habilidades así que vamos a hacer este primer trabajo vamos a ver correo sandra azul hola me gustaría encargarle a su empresa que ordene mi casa por las fotos que tienen face pan sé que mi ex novio como venganza ha entrado en mi apartamento ha montado un enorme desastre en su interior y se ha llevado un radiador es posible que falte algo más por favor orden mi casa y monte los dispositivos que falten también le pediría que no informar a la policía sobre todo este asunto yo misma usted cuenta con mi ex novio cuando regresé de un viaje de negocio saludos cordiales sandra sur o vamos para allá sandrita la novela que la ha ligado el muchacho este a esta chiquilla vamos a hacer trabajo a más ganar dinerito y vaya ahí viendo felicidad del bloque ha bloqueado una nueva herramienta me imagino que será desbloqueado a partir de ahora podrán limpiar la suciedad usando una fregona vamos para allá la casa por fuera está bastante bien se ve que chabasa se va o por dentro nada y vamos a ir limpiando toda la porquería está aquí como veis pulsando ztr vamos recogiendo toda la basura como veis ahí a la derecha tenemos un medido de progreso en el momento que llegamos a la rayita blanca que hay ya podemos dejar de hacer el trabajo yo en el momento que llegase a ese punto lo voy a dejar mi mujer era más completista y va a dejarlo todo 100% yo este juego la verdad que es curioso y debe a mi mujer empecé yo una partida pero al final la verdad que me canse pronto y la deje a los dos o tres trabajo pero que al que le llame la atención yo digo que de todas formas dejaré el precio al que está ahora mismo en light shop vale este juego no es tan físico y bueno pues aquí no hay nada la casa es pequeña por si yo decidí a comprarlo pues para que veáis cuánto sale y demás vamos a poner aquí está la fregona de aquella forma vamos limpiada por aquí no hay más nada si os llama la atención pues para que lo compréis ya sea para vosotros o para para vuestras mujeres novia o o fa quien queráis este trabajito lo vamos a hacer rápido después la cosa se complica cada vez un poquito más yo digo que se puede decorar con muebles pinta lo que es toda la casa la verdad que hemos desbloqueado la verdad que el juego ofrece bastantes opciones que para que les guste el tema este de decorar y demás pues yo digo que os va a gustar bastante yo creo que ya a partir de ahora tienes la tableta a tu disposición pulsar menú para sacarlo para guardarla te permitirá comprar cosas te será muy útil en este encargo como os he dicho pues para el tema de decorar ya vais a ver que hay bastante muebles pintura a nivel de opciones está el juego bastante bien venga vamos a quitar esta cajita de aquí vamos a colocar esto aquí bien a ver ahí ahí a ver si puedo esta silla vamos a ponerla ahí vamos a poner la mesa bien ahí y esta silla a ver si puedo ponerla aquí hombre ya ya que vamos a cobrar vamos a hacer las cosas bien ¿no? este jarroncito vamos a vamos a ponerlo ahí vale venga vamos a poner vamos a colocar el radiador este primero habrá que comprarlo bueno como veis un pared de instalaciones me imagino que será eh radiador grande instalable radiador normal comprar venga vamos a ver pulsa para ZR para apagar y colocar venga y ahora vamos a a aquí tengo que darle a la L bueno te lo va poniendo ahí lo que tienes que ir haciendo ¿vale? es bastante sencillo ZR ahora le damos la cruceta para abajo la Y y la R bueno cruceta para el lado y ya está el radiador montado ¿vale? a partir de ahora puedes completar una tarea no finalizada pulsando vale bueno pues esto está ya como veis el progreso está ya completado así que vamos a irnos de aquí si me acuerdo como era no hay no hay tampoco hay vamos a ver finalizar el encargo a la R venga realizado un 95% de la orden puedes completarlo ahora por el encargo no está totalmente completado ¿estás seguro de que quieres completarlo? me voy vamos a hacer otro encargo más para que veáis me imagino que me encargarán otra cosa de otro estilo para que ustedes lo veáis ya lo dejamos por aquí ya después más para adelante podemos decorar también nuestra oficina que ahora mismo la verdad que entran pocas ganas de encargar nada entramos por aquí vamos a cerrar aquí vamos a tirar esto vamos a tirar esto y por aquí ¿cuánto dinero tengo? ¿dónde lo pones? vale 25.000 no está mal venga vamos a mirar a ver si hay otro trabajo por aquí si hay otro trabajo vamos a ver este cuando tengo que pagar por algo o estoy completamente satisfecho o no pago se acerca el invierno los inviernos son duros y mi casa no tiene radiadores móntalo y esta hola yendo al grano necesito poner orden en el garaje por favor tire todas las cajas y la basura así como los neumáticos viejos por favor no olvide limpiar las ventanas y las herramientas mejor no tocarlas a mi marido no le gusta que se las cambien de sitio y después no puede encontrarla saludos venga vamos a hacer este que el otro monta un radiador ya lo habéis visto como es bueno esto es prácticamente limpiar a ver si lo puedo hacer rapidito y hago el siguiente también a ver si que sea alguno de pintada para que veáis como se pinta y demás ya va más o menos viendo como se pinta después alicatar tira paredes después más o menos igual ¿vale? como os comento del juego es que bueno aquí estoy lechuseando la casa esta que no es mía a ver dónde está el garaje aquí vamos a cerrar y aquí está esto que tenemos que ir recogiendo vamos a ir quitando otras cajitas en el momento que me salga que me he podido ir de aquí me voy a ir ¿vale? a ver si como os comento bueno verás tiempo me va a dar yo tengo otro tiempo del mundo lo que pasa es que no quiero que que el vídeo salga muy largo ¿vale? vamos por aquí venga 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 vamos eso lo tiramos también esto 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 eso ahí también esto fuera 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 esto esto no puedo esta es basura 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 estas de aquí por lo visto no son basura vamos 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 a mi molesta la bici bien vamos vamos más basura por aquí ojalá ojalá recoger y limpiar la basura fuera así de verdad vale creo que ya no hay más basura por aquí vamos a limpiar el suelo que digo lo mismo ojalá fuera así también bueno eso no me va me va a tener más más entretenido venga vamos otro puntito de habilidad ahora ahora lo vemos vamos normalmente los puntos de habilidad es lo que te permite a lo mejor es limpiar más rápida pintar más rápido vale lo que hace hombre hace un poquito más menos el tema este vale por aquí está esto también vale bueno me falta ya nada para limpiar suciedad limpiar la ventana vale pues vamos a limpiar la ventana pulsamos ZR lo dejamos pulsado y nos venimos por aquí moviendo el joystick limpiando la ventanita por aquí por aquí por aquí y no sé yo ya donde más me falta me voy de aquí un 99% no está mal y me voy vamos a ver siguiente trabajo a ver si si está bien vamos a ver ya poquito a poco vamos cogiendo más dinero esto está bien para cuando podamos comprar casa vale ya que las hay más baratas y también las hay bastante más caras vamos al ordenador esto es lo que se llama ahí a saco vale el de radiador está ahí preparativos para llegar a un nuevo miembro de la familia cambio vamos a ver este el de preparativos para llegar a un nuevo miembro de la familia vale que me parece que este lo vi yo hacer lo mismo mi hermosa esposa finalmente está embarazada y nunca habíamos estado tan ocupados aunque muy felices no tengo idea de por dónde empezar lo único que sé es que hay muchas cosas que hacer antes de que llegue mi princesa ya sabemos al 100% que será una niña hemos comprado una casa pequeña encantadora para los tres por desgracia necesita una limpieza a fondo y arreglar el cuarto de la niña yo mismo no tengo tiempo para nada quiero bueno lo que nos pide es que arreglamos el cuarto para la niña vale así que vamos a ir para allá porque aquí creo yo ya que empezamos a a pintar ya a comprar ya muebles y demás para que lo veáis y prácticamente felicidades bloqueado una nueva herramienta ahora a partir de ahora podrás pintar las paredes con brocha solo tienes que usar la tableta para comprar pintura vámonos al cuarto de la niña voy a recoger eso ya que estamos aquí a ver dónde está el cuarto de la niña aquí no hay aquí tampoco esto creo que no irá aquí está vale esta es la habitación de la niña tenemos que que recoge toda la porquería vale vamos a limpiarla hombre este trabajo vais a ver que ya es más ya gusta más vale porque podemos pintar las paredes podemos decorar el cuarto podemos ponerlo de la más bonito y como veis tampoco se tarda tanto o sea que en un momento ya y lo de las casas poder comprar las casas y demás creo que tampoco se tarda mucho vale a todo el que le llame la atención el tipo de programa este es que le va a gustar este juego seguro vamos a ver por aquí un poquito por aquí ya vale por aquí vale ya está todo limpio ahora sí venga pues vamos a vamos a pintarlo un momento que me he dejado ahí bueno como habéis visto está dándole al R un toquecito va cambiando así de todas formas si le damos al ZL nos aparece aquí en la ruleta con las cositas que tenemos esto es normal para mover los objetos para pintar no perdón para limpiar para pintar y esto es para vender los objetos que queramos vale ahora mismo aquí no hay nada bueno si le damos al ZL venderíamos el armario este nos daría ese dinero vale no vamos a hacerle esa gracia a esta familia así que venga vamos a ponernos aquí vamos a pintar nos vamos a venir a ver dónde está la pintura que no la veo parece parece me he venido a ver vale venga vamos a como una niña vamos a pintarlo rosa pálido mismo la compramos dejamos la la tita por aquí y y vamos a ver vale vamos a coger el cacharro este y vale nos venimos aquí pulsamos ZR rellenamos de pintura y ahora nos venimos aquí y como veis se señala lo que vamos a pintar le damos pulsado y ya está pintado vale así vamos a irle dando dos capitas a cada una esto ahora mismo así es un pequeño coñazo pero como ya os digo se puede ir desbloqueando habilidades que es pinta más rápido o pinta en vez de uno pintado dos cachos a la vez bueno ya hay que ir mejorando lo que viene siendo el personaje vale vale se te acabará la lata de tendrás que comprar otra bueno como si fuera la vida real vale aquí yo creo que voy a pintar nada así ya está bien lo que estaba cambiado lo voy a cambiar de color lo demás lo voy a dejar blanco creo que no hace falta darle dos manos bueno este mismo me he quedado sin pintura a ver un poquito aquí vale bien vale a ver se está un poquito más claro a ver si no tengo que comprar la pintura si me da con esto vamos a terminar este ahí también os digo que ojalá se pintara así una casa y ahí está vale no ahí está no no se afullero vamos a terminarlo bien es ahí aquí otro puntito de debilidad a ver si me acuerdo ahora y lo lo miramos vale bueno como veis ya este cachito está sin pintado vamos a cerrar la puerta este lo voy a dejar en blanco la ley del mínimo esfuerzo voy a vender lo poquito que me queda ahí en la lata porque ya no lo voy a utilizar mantén pulsado vale lo vendemos me dan tres eurillos y pico venga y ahora vamos a comprar algunas cositas vamos a ver un mobiliario venga vamos a ver que hay por aquí bueno aquí bueno donde pueden estar por ejemplo las cunas decoraciones no bueno vamos a ver navidad halloween tarjeta de san valentín suelo mobiliario aquí debe de estar vale en cama aquí está cuna infantil en qué color lo compramos vale este venga vamos a ponerla vamos a ponerla aquí vale y ahora vamos a seguir a ver aquí el sofá que tenemos sofá en sofá tenemos sofá a ver decoraciones cuadro planta a ver si hay un cuadro infantil que pasa que no venga no parece que no vale pues nada te quedo sin cuadro tarjeta de san valentín suelo mobiliario puertas y ventanas instalaciones vamos a poner una lámpara elementos de pie vamos a ver una no me gusta ninguna tampoco decoraciones otra vez vamos a darle a otro a ver que hay en otro vamos a ponerle peluchito bueno a ver que más hay bloquio de mireverde bloquio puente forma de espuma para niños cubos tabla para cortar cuadernos con recetas vamos a ponerle este reloj vamos a ponerlo ahí vale bueno eso que es un mando mando a distancia vale vamos a comprar esto que no se ni lo que vamos a ponerlo aquí en la esquina bueno en la esquina nos va a tapar los enchufes vamos a ponerlo aquí es una tontería no vale para nada pero bueno y voy a comprar otra tontería y ya está como podéis ver al que le guste otra vez le doy bueno voy a poner una planta vamos a poner esta en rosa vamos a poner esta planta aquí ahí vale y bueno esto ya os digo que tiene muchísimas opciones vale armario pequeño escritorio sofá mesa poner una mesita a la línea vamos a poner una mesita venga esto mismo y en este color ahora donde pongo yo bueno vamos a ponerla aquí ahí vale ya está bueno viendo esto ahora lo más seguro que ustedes no me contrataréis pero pero bueno ha sido una cosa rápida vale para que lo veáis y no sé si os habrá gustado el juego en esta casa todavía queda bastante por hacer ah bueno es verdad ahí al lado pone colocar bueno te dice unas cuantas de cosas que hay que hacer que yo he hecho lo que me da la gana pero bueno vamos a ver dónde está el tema de las habilidades aquí bueno estos son estos son la gente que te compran después las casas y aquí están estas son las habilidades que podemos mejorar como vemos en plan de negociación limpieza demolición que se desbloquea un poquito más para adelante pintura construcción que se desbloquea un poquito más para adelante y manita que bueno monta dispositivos y demás vamos a hacer por ejemplo la pintura vale como veis base de pintura normal gasta pintura al pintar las paredes utiliza un 20% menos de pintura y utiliza un 40% menos de pintura si gastamos ahora mismo un punto aquí pues no malgasta pintura al pintar las paredes vale ya lo tenemos no sé si tengo alguno más pero bueno veis que se puede ir mejorando todas las todas las habilidades que se que se van desbloqueando también algunos algunas cosas que todavía no las evidentemente como el hecho de comprar las casas y demás y bueno pues yo creo que ya con lo que habéis visto que le ha llamado la atención saldrá de dudas si le gustaría o no decirte que si te ha gustado el vídeo que le dejas like que si ves si no estás suscrito y ha llegado a este primer vídeo le echa un vistazo a lo que tengo en mi canal que siempre intento mejorar y siempre intento subir contenido variado normalmente siempre suelo subir gameplay de juego vale o ya digo vídeos variados intentando sorprender y buscar cosas que entretenga la gente y guste y bueno si le echas el vistazo al canal y te gusta te agradecería que te suscribieras que siempre digo lo mismo que a ti no te cuesta nada realmente y a mí me ayuda y me motiva a seguir con este camino aquí en youtube que comencé en enero y por mi parte nada más me despido nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau chau chau